¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos con la clase número 5 sobre despeje de fórmulas y ecuaciones y vamos a resolver dos ejercicios. Muy bien muchachos, como siempre antes de resolver el ejercicio más complicado primero hagamos un pequeño calentamiento. Así que de esta fórmula, de esta ecuación vamos a despejar R1. Recordemos el primer paso, identificar la variable a despejar en la ecuación. Buscamos R1 y se encuentra en esta posición. Forma parte de esta fracción. Entonces, esta otra fracción que no tiene R1 puede pasar a la parte izquierda de la igualdad. Empecemos. Copiamos 1 sobre R y esta fracción está sumando. Pasa a la parte izquierda a restar menos y copiamos 1 sobre R2 más 2. Igual. En la parte derecha nos queda simplemente esta fracción. La misma que es 1 sobre R1 más 3. Ahora, restamos estas fracciones. Para ello obtenemos el mínimo común múltiplo, que es el producto de ambos denominadores. Entonces, R paréntesis que multiplica a R2 más 2. Y para el caso del numerador, multiplicamos en cruz. Primero, 1 por R2 más 2. ¿Qué nos da? Pues R2 más 2. Menos y multiplicamos 1 por R que nos da R igual a 1 sobre R1 más 3. Y en este momento simplemente tenemos una fracción en la parte izquierda y una fracción en la parte derecha. Pero R1 que nos interesa despejar está como denominador. Lo vamos a volver numerador. De la siguiente manera. Primero, hemos copiado las líneas de fracciones. Y ahora, R1 más 3 es denominador en la parte derecha. Puede pasar a la parte izquierda como numerador. Copiamos entonces R1 más 3. Y el número 1 es numerador en la parte derecha. Puede pasar como denominador a la parte izquierda. En cambio, R2 más 2 menos R es numerador en la parte izquierda. Pasa como denominador a la parte derecha. Copiamos R2 más 2 menos R. Y finalmente, este denominador en la parte izquierda pasa como numerador a la parte derecha. R paréntesis R2 más 2. Y con esto hemos conseguido que R1 quede como numerador en la parte izquierda. Pero recordemos lo que acabamos de hacer. Miren, intercambiamos numeradores y denominadores en cruz. Esto se aplica siempre y cuando tengamos una sola fracción en la parte izquierda y en la parte derecha de la igualdad. Continuamos y copiamos el numerador. R1 más 3. Ya no hace falta copiar este número 1 porque es denominador. Igual. Copiamos la fracción que es R que multiplica a R2 más 2. Y en el denominador tenemos R2 más 2 menos R. Y para finalizar escribimos R1. Muy bien. Igual. Copiamos el numerador R paréntesis R2 más 2. Y en el denominador vamos a ordenar. Primero R2. Luego menos R. Y finalizamos con más 2. Y este número 3 que está sumando pasa a la parte derecha con la operación contraria que es la resta. Menos 3. Y listo. Terminamos de despejar R1. Pasemos al ejercicio número 2. Muy bien. De esta fórmula vamos a despejar T que se encuentra como exponente. Y en un principio parece complicado el despeje. Pero no es así. Simplemente hay que utilizar la transposición de términos y propiedades. Lo que sí es complicado es el análisis inicial. Miren lo que tenemos. Dos potencias. ¿Qué les parece si simplificamos una de ellas? Porque trabajar con una sola potencia es más fácil. Ya sabemos el camino a seguir. Empecemos. Copiamos la variable Y. Igual. Copiamos el numerador pero dejando un espacio. A. Que multiplica a E elevado a la alfa T. Copiamos ahora el denominador. B más C que multiplica a E elevado a la alfa T. Y ahora tanto el numerador como el denominador lo vamos a dividir entre la potencia E elevado a alfa T. Pasó lo mismo en el denominador. Dividimos entre E elevado a la alfa T. Continuamos. Copiamos Y. B igual. Acá podemos simplificar. Miren. Tenemos la misma potencia en el numerador y en el denominador. Se simplifican. Nos queda simplemente A. Sobre. Y acá vamos a distribuir este denominador para estos numeradores. Así que nos queda B. Sobre E elevado a alfa T. Más. C multiplicado por E alfa T. Sobre E elevado a la alfa T. Ahora volvemos a copiar Y. Igual a A. Sobre esta fracción la mantenemos. No pasa nada. B sobre E elevado a alfa T. Más. Pero en cambio acá. En esta fracción. Miren. En el numerador y en el denominador. La misma potencia. Se pueden simplificar. Simplemente nos queda C. Seguimos con la resolución. Y mantenemos Y. Es igual. Volvemos a copiar A. Tal como está. Y en esta fracción. Vamos a utilizar una propiedad de la potencia. Mantenemos B. Copiamos. Y este denominador. Esta potencia. Puede pasar a acompañar a B. Es decir. A multiplicar a B. Escribimos E. Pero el exponente de esta potencia. Cambia de signo. Está con más. Pues ahora será menos alfa T. Y más C. Y en este momento muchachos. Antes de continuar. Analicemos lo que tenemos. Miren. Empezamos con dos potencias. Y el objetivo era eliminar o simplificar una de estas. Y lo conseguimos. Ahora simplemente tenemos una potencia. Que es E elevado a la menos alfa T. Para continuar con el despeje. Este denominador. Puede pasar a la parte izquierda. Pero como numerador. Entonces escribimos. B. Que multiplica a E. Elevado a menos alfa T. Más E. Esto es igual a. A. Sobre. En cambio. Y. Que se encuentra como numerador. En la parte izquierda. Puede pasar como denominador. A la parte derecha. Entonces. A sobre Y. Básicamente. Lo que estamos haciendo. Es un intercambio. Este denominador. Sube. Y este numerador. Baja. Lo que hemos hecho. En los anteriores despejes. Continuemos. Como queremos despejar. T. Todo este término. Se mantiene. Tal como está. B. Que multiplica a E. Elevado a menos alfa T. Es igual. Copiamos la fracción. De la parte derecha. A sobre Y. En cambio. C. Que está sumando. Pasa a la parte derecha. A restar. Menos E. De este término. Vamos a mantener. Simplemente la potencia. Porque aquí se encuentra T. Copiamos. E. Elevado a menos alfa T. Igual. En cambio acá. Recordemos que C. Se encuentra sobre 1. Y obtenemos. El mínimo común múltiplo. Entre Y y 1. Que es Y. Multiplicamos en cruz. Primero. A por 1. Que es A. Menos. C por Y. S Y. En cambio. Este B. Que está multiplicando. A esta potencia. Pasa a la parte derecha. A dividir. O pasa como denominador. Acompañando a Y. Nos quedará YB. Para continuar. Vamos a copiar. Esta ecuación. Acalado. Muy bien. Hasta el momento. Tenemos esto. Bueno. Acá en el denominador. Teníamos YB. Lo escribimos como BY. Que es lo mismo. Ahora bien. Como queremos despejar T. Vamos a utilizar logaritmo. Logaritmo natural. En la parte izquierda. Y logaritmo natural. En la parte derecha. Pero entre paréntesis. Y hemos usado logaritmos. Porque mediante una propiedad. Esto nos permite bajar el exponente. Así que. Este exponente baja. Menos alfa T. Lo que nos queda acá. Es logaritmo natural de E. Igual. Copiamos lo que tenemos en la parte derecha. Tal como está. Logaritmo natural. Paréntesis. A menos CY. Sobre BY. Y cerramos paréntesis. Y acá. Logaritmo natural de E. Equivale a 1. Y para terminar con el despeje. En la parte izquierda. Simplemente copiamos la letra que nos interesa. Que esté. Igual. Al logaritmo natural. Escribimos. Muy bien. Paréntesis. Copiamos. A menos CY. Sobre BY. Y cerramos paréntesis. Y hemos puesto esta línea de fracción. Porque menos alfa está multiplicando a T. Pasa al otro lado. A la parte derecha. A dividir. Todo esto quedará sobre menos alfa. Y por último. Podemos aplicar ley de signos. Más por menos es menos. Borramos este menos. Y aparece este signo negativo. En la mitad de la fracción. Y listo amigazos. Con esto ya despejamos T. Y así damos por finalizado. Un video más sobre despeje de fórmulas. Y ecuaciones. Pero continuaremos. Estudiando. Repasando. Practicando. Así que no olviden suscribirse a este canal. Dejar su comentario. Dar like. Y nos veremos en una próxima ocasión.